a la tita esto nuestra la pizarrita la pizarrita del open word a ver pizarrita separata aquí está y dónde está el powerpoint share compras listo ahora sí muy chico vamos a arrancar un tema muy muy interesante habíamos visto en la semana anterior un tema que tiene relación con lo que es el renacimiento correcto el nacimiento prácticamente habíamos dicho que cuál es la filosofía del renacimiento jóvenes lo recuerdan en la base ideológica cuál era se acuerdan cómo se acuerda el chat cuál era la base ideológica del renacimiento qué filosofía surge en el renacimiento con mucha fuerza lo recuerdan cuál era esa filosofía el humanismo el humanismo correcto el humanismo entonces cuando surge justamente esa tendencia filosófica genera toda una revolución en el pensamiento en el arte en la política en todo en todo entonces si surgen pues artistas tan famosos tan grandes como el gran miguel ángel donatelo y entre otros más pero qué pasa después de esto quién surge como respuesta como respuesta a una forma de contestar al humanismo porque también la gente se cansó del renacimiento de la buena forma entre otras cosas más qué tendencia surgió luego del renacimiento en respuesta tenemos aquí a ver lo que es la edad media bueno vamos a ver acá teníamos la edad media luego surge la edad moderna pues no la edad moderna la edad moderna está pues lo que es el renacimiento verdad luego quién respondió al renacimiento si a qué era armonía bueno una buena forma quién responde al renacimiento que se opone el renacimiento aparece aparece una escuela un otro movimiento también muy importante empieza con b el barroco bueno y luego del barroco quién barroco que significa en una sola palabra exageración bueno es la exageración de la forma demasiado sobre que sobre carga de colores entre otras cosas más lo cansado del barroco quién responde al barroco está lo que es el neoclasicismo pues no es decir un nuevo neoclasicismo ya si recordemos la antigua no la edad en la antigua en la antigua tenemos pues lo que era una primera corriente que es el clasicismo recuerdan ya desde los griegos el neoclasicismo también recoge recoge esos modelos esos modelos antiguos recoge esos modelos antiguos pero para qué lo busca lo busca para educar no quiere educar plantea la moral o sea la literatura tiene que tener una finalidad didáctica no básicamente lo que busca es una finalidad didáctica de la literatura de tener una función que debe ser educar al hombre formar al nuevo hombre porque recordemos que en el neoclasicismo se da justamente está en el proceso de la revolución francesa francesa ya la revolución francesa por eso justamente que se llama el siglo de las luces el siglo 18 más o menos siglo 18 siglo 18 el famoso siglo de las luces ya surge bastante el teatro y un gran representante es molier bueno molier pero tenemos que seguir avanzando porque hoy nuestro tema tiene que ver mucho con todas esas corrientes pero la negación de todas esas corrientes pasadas que surge después surge una surge otra otra tendencia dentro de la literatura que va a ser lo que es el romantic romanticismo pues no o sea ojo yo te digo yo te pregunto acá una persona una persona que hagas y todo bonito con su enamorada trata de enamorar a la chica no mi amor que eres mis ojos mi rosa que mi rosa que mi sol mi luna etcétera bla 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 te pregunto eso es romántico qué dices tú ese romántico eso floro profe eso es ser tanto fue muchacho no tanto hay tipos de románticos fundamentalmente hay un romántico social hay un romanticismo social no es aquella persona que está dispuesto a dar su vida por una causa por ejemplo jesucristo queramos que así es un romántico no el che llevara no que también dio su vida por una causa política y ideológica y entre otros grandes más no grandes grandes revoluciones hombres que la han cambiado incluso no le ha cambiado la cara al mundo muchos muchos hombres no son esos revolucionarios sociales que sean dispuestos a dar su vida para cambiar la sociedad tenemos también un romántico sentimental como gustavo adolfo becker no sentimental sí y bueno tenemos en un romántico histórico histórico hay tres tipos de romanticismo muchachos no solamente hay un romántico el que habla bonito con la señorita no no también hay románticos que se dedican justamente a plantear cosas para la sociedad otros que hablan sobre la historia en el perú tenemos un ejemplo muy conocido de un romántico histórico que añora estando en la república del perú mil ochocientos veinticuatro cuarenta cincuenta ya tenemos un romántico que añora el pasado no es ustedes han escuchado que todo tiempo pasado fue mejor la han escuchado esa frase no a tu mamá tu abuelita tu prima tu tía no esté escuchando músicas antiguas no mamá que es eso hermana tía que es eso mucha música música de llorona no no pues hijos que el tiempo todo tiempo pasado fue mejor ahora escuchan reggaetón dicen bueno hasta cierto punto tiene razón pero lo cierto es que el romántico sentimiento histórico justamente hace eso pues ya aquí en el perú tenemos un romántico histórico bien conocido y que fue ya conocido como el bibliotecario mendigo a qué me refiero a ver quién sabe quién fue conocido como el bibliotecario mendigo aquí en perú y se le conoce como un romántico histórico Ricardo Palma exacto el famoso Ricardo Palma fue un romántico histórico o sea miren miren cómo el romanticismo se origina en Europa y llega hasta América Latina y acá en Perú fue Ricardo Palma allá en Europa obviamente tenemos a Gustavo Alco Becker en España fue un romántico sentimental Víctor Hugo un romántico social y también a la vez histórico ¿no? el gran Víctor Hugo un romántico histórico pero pasa el tiempo y surge surge un otro movimiento literario que le va a responder al romanticismo mucho buenas, mucha subjetividad, mucho individualismo ¿no? habla solamente de ti, de tu ego porque el romántico es bien ególatra, el romántico ¿ah? dicen deja de preocuparte de cosas individualistas hay que ver la sociedad y aparece qué corriente empieza con R el realismo ¿no? el realismo ¿no? el realismo luego de eso, bueno, pasa el tiempo ¿cómo? ¿perdón? listo, vamos a ver luego del realismo mucha gente cansada del realismo porque era muy frío, muy racional que abordaba cosas sociales que no está mal ya abordaba escribe siempre en tercera persona en tercera persona ya no hablan del ego del yo hablan ahora de la sociedad de los individuos ¿no? los problemas sociales que surgen ahí ¿no? en la sociedad ¿por qué razón surgen? luego surgen en el siglo XX ya justamente entramos a nuestra clase hoy entramos a nuestra clase pero ya en el siglo XX muchachos en el siglo XX a inicio del siglo XX en sus inicios la literatura va a dar un giro ya va a dar un giro y ocurren muchos sucesos muy importantes muy trascendentales en todo el mundo el mundo da un una revolución de 360 grados o de 100 grados como quieran llamarlo ustedes y empiezan a ocurrir sucesos mundiales de gran envergadura acá lo voy a poner ahorita estamos a ver vamos a ver acá pasamos a la literatura del vanguardismo del siglo XX se puede ver en la pantalla completa o no se ve en la pantalla completa chicos me dicen si o no por favor si se ve toda la pantalla si se ve perfecto perfecto bien gracias 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 después de un ratito perfecto gracias muchachos a ver si me da algo que vamos a ver vamos a ver un ratito disculpen un ratito listo entonces que sucesos internacionales ocurren chicos que pasó en el mundo que pasó que eventos ocurrieron para que le cambie la cara al mundo que eventos históricos a ver quien me dice que pasó que hicieron la primera guerra mundial exacto la primera guerra mundial la primera guerra mundial si muy bien otro otro evento importante la hegemonía de Estados Unidos se declara correcto todos esos sucesos que ustedes dicen ocurrió pues chicos ocurrió esos sucesos históricos tan trascendentales que le cambiaron la cara completa el mundo ya vamos a ver acá vamos ya está vamos a ver acá donde estamos aquí efectivamente pasan sucesos muy importantes vamos este es un poco el esquema general que vamos a ver hoy sobre el vanguardismo que es muy muy importante ya acá chicos acá cuando es decir el contexto histórico de inicio del siglo XX estaba cargado de bastante política bastante lucha social el mundo estaba desarrollándose en un paso muy acelerado hay grandes inventos como el teléfono telégrafo el tren empiezan a ver el cine chicos el cine empiezan a desarrollar las grandes fábricas que ya se desarrollaban en el siglo XX las fábricas ya estaban en el siglo XX pero se siguen desarrollando más las más las la maquinaria que se implementa justamente ya no solamente en las fábricas sino también en la sociedad como el automóvil ¿ya? es una revolución total entonces ¿qué pasó? el capitalismo que es justamente el tipo de sociedad en el que vivimos actualmente ¿ya? se desarrolla con más fuerza en esta época se desarrolla ¿por qué? porque empezó a explotar mucho más fuerte el trabajador ¿sí? en la fábrica empezó a despedir a muchos trabajadores porque empezó a entrar la máquina la máquina ¿correcto? entonces hay como esos hay esas cosas muy fuertes también ocurrió como ustedes bien lo han dicho en la primera guerra mundial la primera guerra mundial muchachos ¿no? que fue un desastre un caos terrible mucha gente quería el fin del mundo ¿ya? porque Europa estaba convulsionando sin embargo en otras partes del mundo como América Latina solamente se escuchaba como que algo fuerte estaba pasando ya en Europa ¿no? se escuchaba ¿ya? pero quienes sacaron la peor parte en esa ocasión fueron los europeos por eso mucha gente emigró a América Latina trayendo muchas corrientes literarias también ¿correcto? ¿en qué época ocurrió? acá está ¿no? periodo de la primera guerra mundial del 14 al 17 porque y en esa época fue bastante fructífera la literatura ya lo vamos a ver ahorita ¿no? y también otro suceso importante ¿qué cosa triunfó? ahí está ¿no? ¿y en qué año? el famoso triunfo de la revolución rusa liderada por los bolcheviques con Lenin y Stalin y otros más a la cabeza ¿en qué año? en 1917 ¿ya? esto va a ser muy importante jóvenes estos dos sucesos la primera guerra mundial y la revolución rusa ¿ya? en la primera guerra mundial el mundo era un caos el mundo era un caos muchacho la gente estaba desesperada la gente se dio cuenta de que la burguesía no podía cumplir sus promesas de amor fraternidad igualdad ¿no? no lo podía cumplir y aparece justo la revolución rusa liderada por los bolcheviques por los socialistas ¿y qué pasó? de que le dio una esperanza al mundo fue un faro hasta cierto momento ¿ya? bueno y también luego a mitad del siglo XX ¿qué pasó? la segunda guerra mundial ¿no? a mitad del siglo XX otro suceso que también fue traumático muchachos para la humanidad ¿sí? y como ya sabemos hay un dominio hegemónico después de Estados Unidos y la unión soviética ¿no? la Rusia soviética muy bien eso es en términos históricos ¿ya? vamos a ver ahora en términos literarios que es lo que justamente nos interesa a nosotros ¿qué pasó en la literatura? ¿ya? surge justamente esa famosa escuela por donde ese movimiento que fue el que juntó a varios movimientos pues muchachos ¿qué pasó? surge el vanguardismo ¿no? ¿y cuál es la característica general de todos estos ismos de todas estas vanguardias que surgen en el siglo XX inicio del siglo XX de que todas las vanguardias ¿ya? todas las vanguardias literarias jóvenes van a realizar una experimentación verbal todas 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 nunca antes vistas en la historia de la humanidad vamos a verlo poquito a poco ¿ya? ¿qué más? ¿ya? le interesa una visión integral del ser humano ¿ya? una visión integral del ser humano es muy importante esta parte visión integral ya no solamente la razón sino también qué pasa con su psique con su forma de pensar cómo se relaciona con la sociedad cómo lo miran los demás y cómo se mira él o sea acá ya no hay solamente ya como los románticos ¿no? ya yo me miro a mí solito ¿no? me importan solamente mis sentimientos no también cómo te mira la sociedad a ti es muy importante esa parte luego esto es muy ruptura con el pasado y la tradición literaria todos los románticos van a rechazar todo esto en la pizarrita ¿no? hemos visto en la pizarrita todas las corrientes literarias pasadas ¿no? ya todo lo todo el pasado si queremos decirle todo este pasado rico de producción literaria que hemos visto acá todo esto ya la vanguardia la vanguardia o el vanguardismo va a rechazar todo esto va a rechazar todo lo anterior ¿ya? con eso no quiere decir que no recojan los aportes van a recoger aportes sí pero van a rechazar por la forma cómo abordaban la literatura cómo abordaban los problemas personales y sociales justamente por eso el siglo XX va a ser muy importante porque hay una ruptura total con todo porque recuerden que la revolución rusa la guerra mundial hacen un quiebre quiebran prácticamente la historia dicen lo anterior fue todo un desastre con nosotros debe empezar algo nuevo ¿sí? por esa razón justamente los escritores de la vanguardia van a querer romper con todo lo anterior y como quieren romper con todo lo anterior crean nuevas técnicas narrativas obviamente cuando hablamos de prosa de novela de narración género épico van a generar el monólogo interior es decir el personaje va a hablar va a dialogar y la perspectiva múltiple te pregunto ¿qué entiendes tú por perspectiva múltiple jovencito jovencita? distintos puntos de vista exacto supongamos que aquí hay un jovencito ¿no? ya de repente él va a utilizar el monólogo interior para expresar cómo se siente cómo ha sido su día pesado ¿no? pesado se enamora ya no lo quiere se va a quitar la vida ¿no? y por ahí surgen surgen otras personitas que lo van a mirar ¿no? una chica bien bonita ¿no? que lo está mirando ¿no? lo está mirando a él le ha echado ojo pero el joven no se da cuenta ¿no? y va a decir ay ese joven ay ese joven dicen ¿no? tan apuesto tan sincero tan humilde su enamorado lo ha dejado pero aquí estoy yo dice la chica aquí estoy yo para poder consolar sus penas ¿no? por acá aparece otro otro jovencito ¿no? que lo mira y dicen ¿no? ah ese ese es un imbécil dice ¿no? cómo va a llorar por una enamorada que lo ha dejado ¿no? cualquiera se levanta hace fuerza trabaja ¿no? tiene otras perspectivas de cómo de cómo lo mira el joven ¿no? por acá su papá no sé su mamá o su tío ¿no? su tío molesto no le dice ¿sabes qué? nos vamos a ir de viaje eso eso te va a hacer sentir mucho mejor ¿no? lo mira con otra perspectiva él mira una cura ¿no? una cura entonces cada uno tiene una forma de mirar al joven ¿no? de mirar a este jovencito ¿ya? mientras él piensa en matarse otros lo están mirando de otra manera aparece la perspectiva múltiple ¿ya? los diferentes tipos de narradores entre otras cosas más luego esto es muy importante por eso el siglo XX está cargado de cuestiones una interacción entre lo que es el lenguaje cinematográfico y la literatura porque eso le va a permitir nuevas formas de narrar historias nuevas formas de contar ¿no? acá me refiero con nuevas formas de contar me refiero a esto de acá van a romper con el desarrollo lineal de la obra ¿sí? ¿te acuerdas? ¿cómo es el desarrollo lineal de una obra literaria? en un cieno de desenlace inicio nudo y desenlace ¿no? entonces ellos de repente van a empezar por el final a narrar historias ¿no? empiezan por el final luego va a aparecer el inicio y luego el nudo al final o sea es todo un desorden la historia de repente hay películas que tú has visto ¿no? hay películas unas sagas por ejemplo ¿no? no sé si has visto a ver este ¿cómo se llama esto? el laberinto ¿cómo se llama este Faser Rander? ¿cómo se traduce? no recuerdo los corredores ¿no? una película de ciencia ficción juvenil empieza por empieza por el nudo la película empieza por el nudo unos jóvenes que están encerrados pues en un laberinto ¿no? que los que donde están sometidos a unas pruebas donde tienen que superarlos y no son asesinados por unas máquinas medio con forma de bichos ¿no? entonces la película empieza por el nudo luego la película se remonta al inicio ¿no? ¿cómo inició toda esta catástrofe apocalíptica? y finalmente la película respeta pues su final ¿no? ¿cómo debe acabar? ¿no? se ha roto con la estructura ¿ya? entonces esas formas de narrar esa película antes de antes de antes de hacerse película fue un fue un fue un conjunto de novelas muy interesantes ¿sí? ah y esto de acá profe y el vanguardismo ¿hablaba del amor? ¿o hablaba de la sociedad? ¿o de qué o de qué hablaba? bueno de todos ellos hablaban de varios temas ¿no? dime 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 nomás con confianza ellos abordan diversos temas no solamente les interesa hablar de su yo personal hablan también de la historia hablan de la psicología hablan del problema entre parejas hablan del problema entre el país entre guerras hablan de todo 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 ellos le entran a todo no sé porque recuerda que buscan experimentar verbalmente en todo tipo de cosas se meten a todo no son cobardes ellos se meten a todo y se meten de lleno y ahí son justamente los ismos los ismos que hemos visto acá hace un momento los famosos ismos los famosos movimientos que surgen en todo en todo este este tapaje de la vanguardia del vanguardismo ¿ya? el futurismo a ver chicos participemos ¿qué cosa vemos acá en esa imagen? ¿en esa imagen qué cosa ven? un tren ¿puede ser antes del futuro? ya exacto ¿no? una imagen que al parecer está yéndose a futurista al parecer ¿no? a la imagen ¿y abajito? ¿abajito qué ven? una motocicleta una motocicleta te pregunto en la imagen en la pintura en esa pintura más grande que ustedes ven el tren ¿qué idea les da a ustedes? ¿qué idea les puede dar cuando ven el tren ahí? ¿qué idea les da? movimiento exacto movimiento muy bien su amiga dijo bueno también en el futuro vemos una sociedad ¿cómo son los edificios jóvenes? ¿cómo son los edificios? a ver el avance tecnológico ah muy bien el avance tecnológico la máquina es el puente principal correcto ¿la tecnología hay que el tren y los edificios? perfecto perfecto muy bien muy bien justamente lo que dicen sus compañeros son las características propias del futurismo la velocidad ¿no? el avance tecnológico no solamente en la maquinaria que es el tren en los edificios mismo parece medio medio este entre lo tradicional o sea el avance tecnológico también se ve reflejado en la misma sociedad en la misma construcción ¿no? o sea decirte el futurismo dice que la sociedad está avanzando a pasos agigantados a pasos agigantados ¿no? y el tren siempre es sinónimo de avance siempre sinónimo de avance ¿no? entonces vamos a ver hay jóvenes que es muy importante justamente por esto el futurismo ¿no? porque va a dar justamente esa perspectiva ¿no? de velocidad de fuerza movimiento ¿ya? y acá vamos a ver a un escritor muy importante llamado vamos a verlo acá vamos a ver para que ustedes lo puedan revisar acá está ¿dónde está? aquí ¿no? tenemos algunas características fundamentales del futurismo primero de que surge en Italia en 1909 ¿ya? y acá este documento que ustedes ven aquí al lado derecho este documentito es el manifiesto de fundación del futurismo ¿ya? profe ¿quién escribió ese manifiesto? este hombre que tenemos aquí Felipe Tomás Marinetti en Italia porque el futurismo surge en Italia ¿ya? tiene dos obritas dos novelitas a él lo que le interesaba era romper romper con el pasado no quería la meditación la reflexión rechazaba la la filosofía ¿ya? no quería volar mucho imaginar mucho pero quería romper con el pasado ¿no? ¿ya? y acá están las características fundamentales del futurismo ¿no? el movimiento la fuerza el poder hace un cantar a la guerra también al nacionalismo a lo nacional por eso este señor Tomás Felipe Marinetti este va a ser el amigo de un hombre llamado Mussolini no sé si les suena ese nombre Benito Mussolini exacto seguramente lo van a ver en historia universal ¿no? Mussolini fue fue su pataza de Hitler fue su pataza en la segunda guerra su brother su causa pues ¿no? paraban juntos ¿no? Winnie y Mugre los dos y ya sabemos ya sabemos lo que hicieron con el mundo pues ¿no? entonces ¿cuál es la obra que escribe este señor? es este como dijimos la monarca sangrienta ¿no? la monarca que en otras palabras se refiere a esta obra de acá a Maffarca y el futurista pero ¿en qué trata esta obra? bueno vamos a rápidamente a narrar ya porque este este hombre es muy importante de Felipe Tomás Marinetti este hombre cuando escribe esa novela causó todo un escándalo social en la Italia de esa época de la burguesía conservadora por ejemplo en las dos en los dos primeros capítulos de su novela este bandido ¿sabes de qué habla? habla de un rey Maffarca es un rey africano ¿ya? que le es un apasionado de la guerra somete muchos pueblos africanos muchas tribus ¿ya? y él se cuenta cuenta este señor de que este Maffarca tenía un miembro viril un falo ¿no? de aproximadamente un metro y medio ¿ya? es una bestia pues ¿no? una bestia de la naturaleza pues ¿no? ¿cuándo has visto un hombre que tenga un falo de un metro imposible? pues ¿no? bueno no lo sé pero bueno eso es lo que dice entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? de que este hombre aparte de someter pueblos también sometía a las mujeres ¿no? o sea las violentaba las ultrajaba ¿no? con ese falo tremendo por eso justamente la sociedad de esa época italiana lo denunció a Marinetti ¿no? dijo ah no es un enfermo un psicópata un sexual esto lo vamos a condenar a la prisión hay que se pudra 20 años en prisión y le hace un juicio y al final de cuentas Marinetti aprovecha ese juicio para que la novela se siga vendiendo bueno o sea mira mira aprovecha el escándalo mira no que se va atenta contra el pudor y las buenas costumbres de nosotros la burguesía que somos los los adalides de la moral y las buenas costumbres ¿no? entonces entonces con eso se está burlando pues de la moral ¿no? de la burguesía Marinetti ¿ya? y entonces y como nunca faltan los jóvenes así como ustedes que son muy curiosos oye ¿verdad habla de eso? a ver vamos a comprar la novela y compra la novela un manchón de jóvenes en toda Italia compró la novela lo leyeron se rieron y se burlaron también de la moral burguesa por eso es que Marinetti tuvo éxito a eso se debe el éxito de Marinetti el escándalo muy bien vamos a ver ¿qué más tenemos? tenemos una otro movimiento literario llamado el dadaísmo te pregunto ¿qué sabes tú del dadaísmo querido amigo querida amiga? ¿qué has escuchado de mis patas los dadaístas? mis causas los brothers ¿qué te han dicho? anarquistas ¿ya? contra la ley ¿no? claro medio anarcos ¿verdad? ¿qué pasa con estos amigos? ¿qué pasa con el dadaísmo? el dadaísmo queridos jóvenes como su nombre mismo lo dice Dada ellos decían a ver Dada nosotros nos vamos a llamar Dada y la gente le preguntaba ¿pero por qué Dada? y los dadaístas decían ustedes son unos imbéciles así le decían son unos imbéciles a todos le buscan encontrar sentido Dada simplemente no significa nada no significa nada así que por lo tanto ustedes pierden su tiempo tratando de entender qué cosas somos los dadaístas ¿no? y justamente pues no eh 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 justamente eso eso justamente hace que se ganen también enemigos porque se convierten como su compañero dice ahí o su compañera un enemigo se convierten en enemigos de la literatura del orden ¿no? del orden ellos este son un movimiento antiliterario antiartístico o sea no les interesa no les interesa a ellos eh que que la literatura sea ordenada organizada que tenga mit métrica rima nata ellos lo que hacen es una poesía bastante desordenada ya lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver no se preocupen ya eh donde justamente eh donde justamente ellos van a decir de que por qué la poesía debe tener orden ¿no? ¿por qué? si somos libres lo que implica acá es la libertad de creación no nos pueden reprimir nuestro nuestra forma de crear ¿no? exacto y van justamente contra la belleza externa ¿no? contra la belleza externa vamos a ver rápidamente a ver un rito disculpen acá parece que el internet me está yendo a ver usted me dice si el internet está bien por favor no sé qué está pasando a ver a ver a ver vamos a ver tres a ver a ver dónde está dónde está ya a ver listo ya está justamente eso ¿no? ellos se lanzan contra todo ellos no no perdonan a nadie en relación a esto son libres de crear la espontaneidad la contradicción lo inmediato y el absurdo sobre todo buscan el absurdo por ejemplo miren acá tenemos miren 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 justamente cómo crean su poesía o cómo crean sus narraciones los dadaístas ¿entienden algo ahí? ¿pueden entender algo chicos? sean sinceros ¿pueden entender algo? ¿qué me dicen ustedes? no dadamati oigan chicas acá dice dadamati 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 Gracias. 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 Vamos a ver acá. Miedo al éxito. Sí, miedo al éxito. Vamos a ver acá. Ahorita me van a habilitar para compartir la pantalla. Ahorita me van a habilitar. Tranquilos. No desesperéis. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos visto un poco el arte del Dada, ¿no? Te pregunto, ¿es ordenado, es organizado el Dada o no? No, es completamente desorganizado. Corrompe el orden. Exacto. No le interesa. Está contra el orden. Le interesa el caos, ¿no? Le interesa el caos, ¿no? Es como ver... Es como si... Es como... María, ¿no? María y Paula, por ejemplo, un día se despiertan y dicen, ¡Ah! Ya me cansé, ¿no? Ya de estudiar, ¿no? Y empiezan a hacer poesía, ¿no? Cogen, por ejemplo, un pedacito de por acá, otro pedacito de por acá. Juntan las palabras, pa, 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 ¿no? Y arman todo un collage de palabras. Un collage. Haciendo desorganizados, ¿no? Su cuaderno que era bien ordenadito, no apuntes, todo bien bonito, pa, ya no. Ahora, pum, pum, por aquí. Letra grande, letra chiquita. Hacen un... Hacen un... Hacen un planteamiento dadaísta, las señoritas, pero... Eso es justamente lo que es el dadaísmo, ¿no? ¿Le interesa eso el dadaísmo? Vamos a ver por acá. Hacen un planteamiento. Ya está. Share. Profesor, entonces, si mi cuaderno es un desorden, ¿soy un dadaísta? Eres un dadaísta. Jajaja. Jajaja. A una cosa es que... No, pero de verdad. Jajaja. Una cosa es que uno sea un desordenado ya por costumbre. Jajaja. Otra cosa es que uno sea un desordenado por... Jajaja. Obviamente por, ¿no? Por... Por moda, ¿no? Jajaja. Que es muy diferente. ¿Ya? Entonces, miren acá. Por ejemplo, bueno, está escrito en inglés, pues, ¿no? En inglés en esa época. ¿Sí? En esa época. Vamos a ver. F dice por el Christian. Jajaja. Bueno. Eh... Lo que acá hacen los dadaístas jóvenes es algo muy curioso con la literatura porque... Eh... Se oponen... Lo que pasa es que en esa época salía... Recuerden que estábamos iniciando el siglo XX, ¿ya? El siglo XX. Y todavía estaba fuerte una tendencia filosófica y también científica. Científica que es el post-positivismo. El positivismo que decía, ¿no? Vamos a dar el orden a la sociedad, la tecnología y todo. Va a permitir el avance, ¿no? Y los dadaístas dicen, no, estás loco. Mira... 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 Mira qué pasó con el mundo. ¿No? Estamos en 1916. Donde se funde el dadaísmo. ¿No? Eh... Y dicen, mira... Mira cómo está el mundo. Hay una guerra mundial, ¿no? Y dices que vas a hacer orden. Por favor, tú has fracasado en tu proyecto de organizar la sociedad. ¿Verdad? Eres un falso, le dicen. Bueno, falso. Como tú eres. Falso. ¿No? Por lo tanto, en esa época alguien está... Eh... Su arte no tiene signos de puntuación. Solamente con la justa le ponen un punto final. Nada más. Pero no hay coma. O sea, no le ponen esos signos de puntuación clásicos. ¿Ya? Y su... Es de difícil comprensión. Pues no se puede entender. Tú lees este programa dadaísta que estoy mostrando en pantalla. Y no lo puedes entender. Profe, ¿qué es eso? ¿No? Justamente... Un ejemplo... Un ejemplo más concreto. Para que entiendas el dadaísmo. Acá. ¿No? Esas son algunas publicaciones dadaístas. Pues... Algunas publicaciones. Quizá la... La más conocida es esta de acá. Esta que tenemos al lado derecho. Donde hay una M grande. Una H, una U. Que se publicó en una revista de esa época. Acá. Con esto me vas a entender mejor el dadaísmo. ¿A qué me refiero cuando te digo? En tu mentecita. Trata de entender ese pueblo. O ese escrito. Trata de entenderlo. A ver. ¿Qué me dices? Trata de entenderlo. Esa creo que está sencilla. Muy, muy, muy sencillo. ¿Entendiste eso? Parece un monólogo desenfrenado. Sí. ¿Lo oyeron entender ese pueblo dadaísta? Creo que es una pregunta acerca de su sociedad. El tiempo que vive. Ya. ¿No? O sea, al menos está un poco más sencillo, ¿no? O sea, un poco... A diferencia de lo que vimos en el anterior. Está un poquito más sencillo de entenderse. ¿Ya? Vamos a ver acá. Sí, porque justamente dice, ¿no? Dice, a ver acá. Miren, lo que han hecho los dadaístas es coger pedazos de periódico. Mira. Son pedazos de periódico, si te das cuenta. Y con esos pedazos de periódico han construido una poesía. ¿Ya? Y eso es justamente el aporte del dadaísmo. Son los famosos collage. ¿No? Collage. O los collage, ¿no? Los collage. ¿Ya? Los collage a veces que no tienen sentido. Pero en el fondo tiene mucho sentido. ¿Ya? El cambio. Mira. El cambio. El tiempo cambia. ¿Por qué ahora? 50 ciudadanos buscan la desigualdad. Músicos sin identidad. Cazadores de creatividad. Ajá. Mira. O sea, ¿te das cuenta cómo juegan los dadaístas con eso, no? Hacen siempre un juego. Un juego de palabras. Vamos a ver con algunos representantes. El más importante, el que les debe interesar a ustedes, tiene que ser este señor. Tristán Sara, ¿no? Este de acá. Él es justamente quien hace esos poemas dadaístas. El máximo exponente del dadaísmo. ¿Ya? El máximo exponente. Obviamente que el fundador es Hugo Ball. Hugo Ball, como quieran llamarlo. Hugo Ball. Pero el máximo representante es Tristán Sara. Él es el principal representante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué más tenemos acá. Acá, si se dan cuenta. Mira. Al lado derecho. Al lado derecho tenemos la poesía que creó Tristán Sara. Así como he visto en el anterior. Muy parecido. Así también creó Tristán Sara sus puertas. ¿Ya? Ya. Y acá, al lado izquierdo, hay un intento de traducción. Un intento de cómo sería esa poesía, ¿no? Y lo que escribe Tristán Sara es lo siguiente, ¿no? Para hacer un poema dadaista. Y te da recomendaciones, ¿no? Coja un periódico. Coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle con su poema. Y recorte un artículo. Mira, ha recortado el artículo por pedacitos. Miren lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho una poesía con pedacitos de periódico. De revistas. De qué sé yo, ¿no? Esos son, pues, los dadistas. ¿Ya? Bueno, acá vamos a entrar a... Antes de entrar al expresionismo, vamos a hacer algunos más, ¿ya? Algunas corrientes menores. Algunos ismos no muy grandes. No muy conocidos. ¿Ya? Será, me imagino, porque no tuvieron la fuerza de otros ismos. Como, por ejemplo, el creacionismo. ¿Ya? No tuvo mucha fuerza como los otros, pero... También fue una... Es un movimiento. ¿Ya? Ellos, ¿qué buscaban? Buscaban crear realidades de organización propia. ¿Sí? No le interesaba la naturaleza. No le interesaba imitar nada. No, no. Querían crear realidades en sus novelas. Y también en la poesía. Tenemos dos representantes. Pierre Verdi y Vicente Huidogro en Chile. ¿Sí? Son los representantes del creacionismo. ¿Ya? En la poesía. Ultraísmo. Seguramente... Seguramente... Cuando ves la imagen ahí de ese escritor, me vas a decir... Ah, profe, lo conozco. ¿Alguien sabe quién es? Puede regresar para tomar captura, profesor. Ahí acomodo, acomodo. ¿Cómo no? ¿No? Sí, bro. Ya, listo. Cuando ven a ese hombre que está ahí sentadito, con las manos... entre las manos... ¿No? Eh... ¿Cómo ustedes lo... O sea, lo observan, ¿no? O sea... ¿Quién es, no? ¿Por qué es tan importante en la literatura universal de ese hombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien por si acaso ha leído alguno de sus cuentitos? Otra de sus poesías, posiblemente. Ya. Estamos frente a lo que es el ultraísmo. De ultra... ¿Ultraísmo se trata? Ultra, pues, ¿no? Ultra. Pero, profe, ¿ultra qué? O sea... ¿Demasiado qué? Lo que pasa es que el ultraísmo joven se desarrolla fundamentalmente en lo que es literatura. Le interesa bastante la literatura. Y le interesa bastante la poesía, sobre todo. La poesía... Y crear una poesía que no sea política. ¿Ya? Eso es lo que le interesa al expresionismo. Y ahí tenemos un gran poeta que es... Jorge Luis Borges, que es un argentino. Es el máximo representante del... Bueno, en este caso, del ultraísmo. ¿Ya? Él es el máximo representante. ¿Con qué obra, profe? ¿Perdón? ¿Con qué obra? Bueno, básicamente tiene su... Un conjunto de poesías. Así como... Así como se titula. Poesías no me le llama. ¿Ya? Eh... Un conjunto de libros. Poesías. Un conjunto de poesías. Pero... Tiene otras obras en narrativa. Como, por ejemplo, esto de acá. ¿Dónde está? Bueno, no lo he puesto ahí. Bueno, vamos a poner acá. Él escribe... El Aleph. El Aleph. Tiene... Un libro llamado Ficciones. Ficciones. ¿Ya? Otro libro... Otro libro es el libro de arena. ¿No? Dentro de este... Dentro de esta... Este conjunto de cuentos que es ficciones. ¿Ya? Hay un... Hay un cuentito. Eh... Muy bonito. Que se llama, por ejemplo... El... El libro de arena. El libro de arena. ¿Ya? Y ahí lo que hace es... Nos cuenta que... En cierta ocasión un hombre cuando va... A un... A un estante... De librerías. Se encuentra con un libro muy antiguo. Que al parecer... Hubiese sido... Escrito... ¿No? En una lengua... Especial. ¿Pero qué la podía entender? ¿Ya? Curiosamente, ¿no? Pero podía entender. ¿Y qué pasa con este libro? ¿No? Que el señor... Cada vez que... Abre... Por ejemplo... El libro al azar. Una página al azar. Que sea la página número... Diez. ¿No? Entra... Está leyendo la historia. Que está muy apasionante. Muy hermoso. ¿No? Y siente de que... Lo que esté escrito tiene movimiento. Que los personajes cobran vida. Y que él puede interactuar con los personajes. ¿Pero qué pasa cuando cierre el libro? Está cansado de leer. Ya me voy a descansar. Se va a descansar. ¿Ya? Cuando quiere volver a la misma página... Ya no puede volver a la misma página. Cuando abre el libro... Encuentra otra historia. ¿Ya? Qué raro. Y se va a ver. Cierra el libro. Busca otra vez... La misma historia. Y no encuentra las dos historias pasadas. Y él se queda sorprendido. De que el libro cada vez le da siempre... Una historia distinta cada vez que lo abre. ¿No? Eso se llama pues... Eso es en la narrativa pues en el ultraísmo. En el ultraísmo ocurre eso. Es decir... Busca la imaginación exagerada. La imaginación ya que vuela demasiado. Entonces... Jorge Luis Borges es justamente un representante fidedigno de este movimiento literario. ¿Sí? En la poesía escribe muchas poesías. Él discrepó bastante con Vallejo. ¿Ya? Discrepó bastante con Vallejo porque... Recordemos que Vallejo... Las diferencias entre Borges y Vallejo... Vallejo también es un vanguardista. ¿Ya? Eh... Él busca una poesía más sentimentalista. ¿Ya? ¿Ya? Perdón. Este... Rechaza el sentimentalismo. No le gusta el sentimentalismo pero le gusta hablar de su yo. Siempre hablan de su yo. En poesía se habla mucho de su yo. En el ultraísmo. ¿Ya? En cambio Vallejo en su poesía ya no solamente habla de su yo. Habla de un yo social. Muy diferente a Vallejo. Por eso cuando Jorge Luis Borges... Habla de Vallejo... Dice... Bueno Vallejo lamentablemente no llegó a ser un gran poeta. Es lo que dice Borges. ¿Ya? Y la gente le dice a Borges. ¿Sabes qué? Lo que ocurre está que... Tú querías el paraíso para ti solito. El mundo de la literatura, la imaginación, la recreación. Ese paraíso lo querías para ti solito, para tu yo. Y creía... Y tú crees de que el mundo gira alrededor tuyo. Pero no es así. ¿No? No es así. El mundo no... No gira alrededor nuestro. ¿No? Exacto. ¿Cómo es un yo social? Por ejemplo... ¿Han visto la poesía Massa? ¿No? Al fin de la batalla y muerto el combatiente... Vino hacia un hombre y le dijo... No mueras. Te amo tanto. El cadáver... Ay, sigo muriendo. Entonces... Al final... Más o menos Vallejo dice esto. ¿No? Eh... Al final todo el mundo se acercó... Y le dijo... Amor, valor, fuerza... Te amamos tanto. ¿No? El cadáver se conmocionó... Echose a andar. El cadáver... ¿A qué representa? Representa a la humanidad. Vallejo está hablando en tercera persona, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente... ¿No? Al fin de la batalla y muerto el combatiente... Habla sobre un combatiente... Que es la humanidad... Que lucha contra sus grandes problemas... Y no puede solita. Vallejo habla en tercera persona... Sobre esa humanidad. No habla... No habla desde su punto de vista... ¿No? Me siento en estas horas tan triste... ¿No? Melancólico... No habla de su yo personal... El yo íntimo... No habla de un yo social... A eso me refiero... Este... Mi estimada amiga... Cuando hablamos de un yo social... ¿Sí? Esas diferencias... Es importante remarcarlo... Muy bien... Vamos a continuar, ¿ya? El cubismo... Ya... Esa es una corriente bien bonita... Cuando vean ahí... Esas imágenes... ¿Qué pueden entender por cubismo? ¿Juan escuchó alguna vez el cubismo, chicos? ¿Ustedes alguna vez? Ustedes que son jóvenes deben haber escuchado el cubismo... No creo que no... Poesía en imagen... Poesía en imagen... Sí, muy bien... Poesía en imagen... En el colegio no lo hacen hacer... Ah, muy bien... Y Nicol ha dicho el nombre... Ya Nicol lo dijo ya... No sé si lo pueden leer en el chat... ¿No? ¿No? Eso te van a hacer en el colegio, ¿no? Ja, ja, ja... Claro que sí, pues... Son los famosos caligramas... Como dice Nicol... Claro que sí... Muy bien, Nicol... ¿No? En primaria... Ja, ja, ja... Claro, pues... En primaria... Esa es la chamba que le mandan a los escolares, ¿no? Profe, entonces nosotros somos... Somos vanguardistas... Por supuesto que sí, jo... Ustedes son vanguardistas... Porque ustedes... Al hacer eso en primaria... Al hacer en secundaria... Han roto con el estilo tradicional de hacer poesía, ¿no? O sea... O sea, por ejemplo, escribir la poesía... No sé... Pues... Verso por verso, ¿no? Partecita por partecita... Tu... Tu verso tiene que tener... Una determinada medida, ¿no? Diez sílabas nomás, ¿no? Diez sílabas cada verso... ¡Ah! Tienes que medir bien... Los vanguardistas... Los vanguardistas... Los que hacen caligramas... ¿Ya? Todos los que hacen... Incluso hasta Vallejo... Mandan al diablo... ¡Fuera! Miércoles... Yo... ¿Yo qué voy a hacer eso? Dicen, ¿no? ¡Pah! Mandan al tacho todo, ¿ah? Son bien radicales los vanguardistas, ¿no? Rechazan todo... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Justamente entran en conflicto, pues... Con la vieja generación... Con la vieja generación... Entran en conflicto... Dicen, ¿cómo es posible que estos vanguardistas rompan... Con el... Con la forma especial de hacer poesía... Todo tiempo pasado fue mejor... ¿No? Deberían... Deberían... Mandar a hacer... Este... Poesía clásica... Porque la gente aprende a respetar el orden... Dicen, ¿no? Cristian... Dicen, profe... A mí nunca me mandaron a hacer este tipo... Pues nunca, Cristian... Pero al menos a tu enamorado le habrás hecho algo... Pero no... A la tóxica, ¿no? No he hecho nada... ¿No, Cristian? Pucha, ¿cómo es posible que un muchacho... Nunca te has enamorado... Pucha, Cristian... Bueno, bueno... Aunque enamoré... Dicen, no, profe, enamoré de tontos... Bueno, seguramente sí... Puede ser... Pero bueno... Características... Los... Justamente estos amigos jóvenes buscan la poesía pura... ¿No? Poesía pura... ¿Ya? Y buscan de que... El pensamiento fluya de manera automática... Por eso hablan de la poesía automática... Es decir... A ver, este... Cristian... En este mundo Cristian tiene que... Cuando habla poesía... No tiene que pensar... A ver, voy a decirle a mi enamorada que se parece como... Como la luna... ¿No? Lejana y hermosa... ¿No? No, 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 no... Lo que te dice el cubismo... ¿Sabes qué, amigo? Ya puedes, acá te son... O sea, tienes que decir... Ya... Mi enamorada es bonita... Pero está, pues... Lejos de mi corazón... Porque ella vive en Tarapoto... Y yo vivo, pues, en Puno... ¡Aso! Madre, ya... Pues amor a distancia... Por... Por Zoom... Por... Por mi... ¡Aso! ¡Qué triste tu vida! Vengo, chaval... Ya fuiste... Algo por ahí... Me dice que tienes ahorros en la cabeza... ¡Aso! Ya, bueno... Es justamente... Justamente... El... El cubismo... El cubismo hace eso, ¿no? Lo que te venga a la cabeza... Tienes que escribirlo, ¿no? Tienes que escribirlo... Sí tienes que escribirlo... No puedes tú decir... Ya voy a pensar un... Ya voy a pensar un ratito, ¿ya? Espérame, ¿ya? ¿Qué esperar? Al toque, compadre... Tienes que ser rápido, ¿no? Escribir... Por eso cuando... Escriben... ¡Ah, mi enamorada! Bueno, ya... En vez de decirle que se parece a una rosa... Voy a ser así, ¿no? Mi amor... Desde el primer momento que te vi... Quedé cautivado por ti, ¿no? Eras tan bonito por tu rostro sonrosado... Y bla, 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 bla... Hace una... Hace una rosita así, ¿no? Hace una rosita, ¿no? Y, mi amor, yo soy solamente una espinita tuya... Porque soy el que te lastimo, ¿no? ¡Ah, su madre! Ya... Ya no sé... Y así, pues, ¿no? Hace su espinita al costado, ¿no? Y así es un caligrama, ¿no? Y ahora, Cristian, ya sabes cómo hacer un caligrama... Tu tóxica, así que... Coge este ejemplo, ¿ya? De tu maestro, tu sensei... Bueno... Entonces... Ahora... A la audiencia... Ya también, ¿no? Por eso, queridos amigos... Queridos amigos... El cubismo va a tener mucha repercusión... Sobre todo... ¿Saben en qué? ¿En dónde? ¿En qué tipo de arte? En la pintura... En la pintura... ¿Ya? Te pregunto, a ver... ¿Qué pintor cubista... Conoces tú? Lirismo... Buena pregunta, Nicole... ¿Qué es lirismo? Es poesía... Cuando vemos lirismo le interesa más el ritmo poético... Claro, ¿no? Tú ves... Tú ves esta florcita quechua, ¿no? Esta florcita todo monce, fea, ¿no? Con esto, me enamorada, me rechace, me termina, ¿no? Una relación... Ah, fuera, acá... No sé de hacer poesía, ¿no? No, pero mi amor, mira... Acá dice que eres tan hermosa como una rosa... Que tu rostro son rosado, me cautivó desde el primer momento en que te vi... Tus ojos son como la luna... Y bueno, bla, 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 bla... No sé... Le gusta... Le gusta siempre... Tiene un... Esa poesía tiene un ritmo interno... Un ritmo interno... ¿Sí? Entonces... Respeta más el ritmo interno... ¿Ya? Es una poesía... Así como es tus versitos para tu enamorado, ¿no? Mi amor, mira... Tiene cuatro versitos... Acá cuatro versitos... Y abajito cuatro versitos, ¿no? ¿Ya? Pero tú como eres... Mujeres no es cubre, profesor... ¿Ah? Ya... Pero tú como eres... Tú como eres cubista... No, yo no... Yo no quiero escribir así... No, yo no... Yo quiero que esta poesía lo voy a transformar acá... Esto va a ser la ramita... Esto va a ser un pétalo... Y esto va a ser el último pétalo, ¿no? Y por acá la espinita... La espinita por acá, ¿no? ¡Pum! Has cambiado... Esta poesía... Lo has cambiado... A caligrama... A eso me refiero con lirismo... ¿Ya? Es poesía solamente que traspasaba caligrama... Claro que sí, Nicol... Como en éxito mi poesía... Mi tóxica... Claro que la he escrito, ¿no? Alguna vez... Aunque me dijo... Creo que cuando le escribía la poesía... Creo que aumentaba más su toxicidad... ¡Ah! Su nivel aumentaba... Su fuerza... Y ahí en nivel 3... ¡Ah! Me hacía llorar... Me hacía llorar... Lamentablemente... Pero bueno... Así son... Así son... No mentiras... Así son, muchachos... Pero bueno... ¿Ya? Entonces... La voz de la experiencia... La voz de la experiencia, muchachos... Así que nunca hagan... Puedes decir una tóxica... Porque aumenta su toxicidad... Muchachos... Tengan mucho cuidado... Es peligroso... Bueno... Entonces, muchachos... Ahí tenemos al gran... Guillaume Apollinaire... Este señor... Francés... ¿Ya? Es el máximo representante... Del cubismo... En poesía... En poesía... En literatura... ¿Ya? En Francia... Guillaume Apollinaire... Nunca se olviden de este hombre... ¿Ya? Pero... ¿Cómo se llama su obra? Caligramas... Se llama su obra... Caligramas se llama... ¿Ya? Ahí tenemos... Aquí tenemos una poesía... De Guillaume Apollinaire... Y acá tenemos otra poesía... ¿No? En motocicleta... ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se viene algo muy, muy hermoso... Muy hermoso... Te voy a dar... Unos... Cuarenta segundos... Para que observas las imágenes... Que te voy a presentar a continuación... ¿Ya? Cuarenta segundos... Y más decir que nada... ¿A qué autores perteneces? ¿Y los conoces? No lo sé... Pero quiero que disfrutes un rato de... De esas imágenes... Porque la poesía no solamente es... Hablar, hablar y hablar... También es disfrutar... Te voy a pasar las imágenes, ¿ya? Ahí va... Cuarenta segundos... Todos se derriten, brofe... ¿Qué les parece esa poesía? O perdón... Hemos hecho las imágenes... ¿Alguna vez la han visto en su vida? ¿Nunca lo han visto? ¿En el colegio... Su profesor de arte... ¿No les ha enseñado algo? Sí, creo que sí... De repente les ha enseñado... ¿No se acuerdan? Ah, parecida... Ya, ya, ya... A ver, por ahí no se escribe... En el chat, profe... A mí se me han enseñado... Creo que me están diciendo... Vamos a ver... ¡Never! Dice... ¡Never! ¡No! No, dice Nicole... ¡Nadela! No, tampoco... Cristian... Ah, dice... ¡Nafi, ne! Ya, manan, ¿no? Manan ya... ¿En qué chamanan? A mí manan, pues, muchachos... A ver... Estos... Estas imágenes que ustedes ven... Te pregunto... ¿Representan la realidad? No, ¿qué me dices tú? A ver... ¿Qué cosa... ¿Qué sensación te da cuando miras estas imágenes? En el surrealismo... Son imágenes surrealistas... ¿Qué sensación te dan? A ver... Vamos a ver... Ya vas a... Asos siete... Mensajes... Que me derrito... Me derrita, ya... Profesor de artes... También enseñaron a cantar en arte... ¡Ja, ja, ja, ja! También que la lectura te hace volar... Ya... Un doble sentido sobre la realidad... Sí, Nicole... Muy bien... Un poco de tranquilidad... ¿Ya? Interesante, Mariela... Mira, a mí me... Interesante lo que se me da... Un poco de tranquilidad... Interesante... Milagros... Que todo es muy efímero... ¿Ya? También... Reflejan mensajes... Claro que sí... Y que todo el tiempo pasa rápido... ¿No? Que tú es pasajero, Lenin... Excelente, muchacho... Escucha... Ustedes son... Tienen mucha sensibilidad artística... Creo que ustedes pueden ser grandes artistas... Podrán ser ingenieros... Médicos... Abogados... Juegos fiscales... Pero parece que tienen un espíritu artista escondido ahí... Porque se ve... Los ve bastante sensibles... ¿Qué ha pasado? Los han rechazado mucho... Son muy sencillos... Han crecido quizá en la naturaleza... Ahí en el monte... De repente abandonados... ¿No? A su suerte... Como los románticos... Por eso los veo muy sensibles... Muy inspirados... Oye... ¿Qué ha pasado? Ya empezamos, profesor... Los veo bastante inspirados, muchachos... A ver... Vamos a ver... Es romántico... Mucho rechazo... Dice... El tiempo es valioso... Ya... Sí, sí, sí... Justamente eso, muchachos... Lo que están diciendo es correcto... Es correcto... Miren... A ver... Vamos a ver... ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? Sí... Exacto... ¿No? Es verdad... Justamente porque... Esta obra... Que fue hecha por un pintor del surrealismo... ¿No? Se refiere en relación al tiempo... ¿No? O sea... El tiempo perdura... Así la titula la obra... El tiempo perdura... ¿No? Podrá pasar... Pasar el tiempo... Será muy pasajero... Muy... Muy cruel con todos nosotros... Porque... Nosotros tenemos un tiempo de vida terminado... En este mundo... ¿Verdad? Y... Y... Podemos estar muy cansados de vivir... O muy relajados al momento de vivir... Muy... Muy descansados en paz... Pero el tiempo va a pasar... El tiempo nunca se va a detener... ¿Sí? Así el tiempo esté descansando... Nunca se va a detener... Muchas cosas se pueden interpretar... Porque justamente eso... Eso busca el surrealista... ¿No? Busca jugar bastante con tu... Con tu mundo onírico... Con tu mundo onírico... Profe... ¿Qué es el mundo onírico? Es el mundo de los sueños... El mundo de Morfeo... Con muchachos... ¿No? De los sueños... Es decir... El mundo de tu... De tu subconsciente... Tu subconsciente... Subconsciente... Porque en esa época... Surgió el famoso... Exacto milagros... Es muy francés... Porque justamente... El surrealismo surge en Francia... ¡Buena! Ya ya... Al toque te has dado cuenta... ¿No, Nicole? Milagros, perdón... Te has dado cuenta... Porque justamente surge en Francia... Muchachos... ¿Ya? Pero tiene... Tiene una base... Si queremos decirlo así... Psicológica... Porque... Ellos... Recogen los planteamientos... De Sigmund Freud... Del famoso psicoanálisis... Del mundo onírico... Psicoanálisis... ¿Ya? Psicoanálisis... Es decir... Por ejemplo... Te cuento mi caso... ¿Ya? Mi caso... Yo recuerdo cuando yo tenía... La edad de ustedes... 15 años... Ya... 15 años... Soñé... Había una chica que me gustaba en el colegio... ¿No? Una chica muy bonita... Me gustaba bastante... Estaba enamorado... Quería... Quería mandarme a la chica... ¿No? Dije... ¿Cómo me mando? Te estrategias... ¿No? Y justo... Dije... Ya... Mañana lo hago... ¡Pum! Justo en ese día... A la medianoche... 3 de la mañana... Justo en el otro... Me quedo... Me quedo dormido... Después de ustedes... Quedando un poco de poesía... Escribiendo algo... Mis... Mis lágrimas... ¿No? Ahí sobre las hojas... Escribo algo... Y me quedo dormido en mi cama... Pues con la luz prendida... Viene mi madrecita... Y dice... ¡Ah! La casa con la luz prendida... ¡Pum! Apaga... Se va a dormir... ¿No? Bueno... Yo me quedo hoy profundamente dormido... Y... En eso... Sueño que... Estoy delante de la chica... ¿No? Justo estoy en un parquecito... En un parquecito que estaba a la vuelta del colegio... ¿No? Y me estoy... Y le estoy diciendo muchas cosas... ¿No? Muchas cosas... Obviamente que no las voy a decir ahora... ¿No? Bueno... Lo que te estaba diciendo... Mira... ¿Sabes qué? Yo sé que... Seguramente... En el tiempo... Lanzo a la profe... Muchos pretendientes... Muy gallardo... ¿No? Y de esto... Que lo otro... ¿No? Pero bueno... Aún así... Me gusta... Me encanta... Blablabla... Por aquí... Por allá... Así que... Gracias por tu amistad... Pero creo que no las necesito... Porque yo necesito tu amor... ¿No? Pues eso... Vale... Entonces... ¿Qué pasa? Que... En ese rato recuerdo... Que en el sueño nos besamos... ¿No? Y yo... Era una emoción reprimida... Una emoción reprimida... ¿No? Una emoción reprimida... De que yo lo quería llevar a cabo... Quería llevar a cabo... Que eso sea posible... Pero como en el mundo real es imposible... Muchachos... De que una chica así me preste atención... ¿Ya? Entonces en mis sueños... Se representó ese mundo subconsciente... Ese mundo... Ese mundo... Esa fantasía... De la sexualidad... Se representó... ¿No? En mis sueños... En mis sueños... Esa realidad... Y justamente así... Cuando nadie se aborda eso... ¿No? Lo que busca es... Plasmar el mundo... El mundo subjetivo... El mundo de los sueños... En la literatura... Cuando tú escribes... Vas a escribir seguramente... Muchas... Emociones reprimidas... ¿Ya? Muchas emociones... Pueden ser sentimientos... Emociones... ¿No? Pero también a veces... Esas emociones también pueden ser... Emociones de odio... ¿Ya? Emociones de odio... Emociones de rencor... De ira... También obviamente... Es del amor... Mi sueño... Si es esa realidad... Dice Cristian... Sí... También me sueño... Una vez es esa realidad... Bueno... Y así... ¿Ya? Por eso... Los surrealistas... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por eso... Los surrealistas... Eh... Van a venir... También llamado... Superrealismo... También con otro nombre... ¿Ya? Ese es otro nombre... Que le ponen al surrealismo... Superrealismo... ¿Ya? Tiene un representante en André Breton... André Breton... Eh... Va a tener influencia del dadaísmo... Por eso tenemos una... Una poesía escrita por él... Parecido al dadaísmo... Pero si leemos la poesía... Que está en francés... Y lo traducimos... Se van a dar cuenta que habla de su mundo... De su yo interno... De su pensamiento... ¿Cómo se está... ¿Cómo se está manifestando su pensamiento? ¿Ya? Su subconsciente... ¿Qué le está diciendo su subconsciente? Y lo que tenemos acá... Al lado izquierdo... Es el primer manifiesto... Un manifiesto surrealista... ¿Ya? Un manifiesto surrealista... ¿Correcto? Un manifiesto surrealista... Que le escribió hace mucho más años atrás... Como decía... Bueno... Sueños son sueños... Y los sueños van al mar... Que se... Bueno... ¿Ya? Y dónde... Profe... ¿Dónde surge esta corriente del surrealismo? Como ya lo dijo su compañera hace un momento... Por el chat... ¿No? Se adelantó... Y qué bueno que se ha adelantado... Porque... Deó entender de que... Sabe que es el surrealismo... Surge en Francia... Muchachos... Es el primer movimiento... Literario... Que surge después... De la Primera Guerra Mundial... ¿Ya? En 1917... Se acabó la Guerra Mundial... La Primera Guerra Mundial... Y en 1924... André Breton... Escribe el manifiesto surrealista... Donde plantea la necesidad... De escribir... El mundo subconsciente... Del ser humano... ¿Ya? El subconsciente... ¿Ya? Tienes que escribir... De manera natural... No tienes por qué... Ponerle artificios... De retórica... Símil... Hiperbatón... Metáforas... Inécdotas... Nada... Olvídate de eso... Escribe... Escribe lo que tu mente... Te está dictando... Lo que el mundo del sueño... Te está diciendo... Eso es lo que plantea... Justamente el surrealismo... ¿Ya? Y seguramente usan bastante... El... El narrador... Primera persona... El yo... ¿No? O también... También llamado como... El monólogo interior... El monólogo interior... Es decir... Yo cuando hablaba... Con esta chica... Que le decía... ¿No? Hablaba bacán... Hablaba chévere... ¿No? Sí, bacán... ¿Has visto esta película? Sí... ¿Has escuchado esta música? No... Pérsame tu cassette... Porque ese me había cassette... Era mi época... No era... No... A mí me lo prohibió hacer... La cancioncita... Por el whatsapp... Nada... Oye... Oye... Este... Fabiola... ¿Me puedo hacer tu... Tu cassette? Ya... ¿Cómo no, Carlos? Toma tu cassette... Pero mañana me lo das... Ya... No hay problema... Hoy día lo pirateo... Lo copio en mi grabadora... Bueno... Y lo pirateaba... ¿No? Y luego al día siguiente le daba... Es un pretexto para poder tener contacto siempre con ella... Hablar de música... ¿No? Y siempre que le preste su cassette... ¡Pah! El pretexto ideal... ¿No? ¿No? Esas épocas... Bueno... Ya... Y a veces... Le escribiría una cartita... ¿No? En el cassette... Le pedía una cartita... Una nota... ¿No? Muchas gracias... Estuvo... La música estuvo piola... Bien pulenta... ¿No? ¡Pah! ¿No? Oye... Pásame otra más... Así en la cartita... ¿No? ¡Pum! Bueno... Pues eso nunca falla... ¿No? Justamente eso muchachos... ¿No? Y de esa manera... Poquito a poco... ¡Pah! Me fui ganando su confianza... Poquito a poco... Poquito a poco... Fui entrando poquito a poco su corazón... Pues esa fue mi estrategia... ¿No? Y hasta el final lo logré... ¿No? Pero bueno... Esa fue mi estrategia... Pues muchachos... ¿Ya? Entonces... El monólogo interior... Puede ser lo siguiente... Mira... Acá está el chico... ¿Dónde está hoy? Chispas... ¿No? Aquí está el joven... ¿No? El varón... Y acá está la señorita... La mujercita... ¿No? Yo hablo con una idea normal... Hay una comunicación... Hay una interacción comunicativa normal... ¿No? Oye... Es el cassette... Que sí... La música... ¿No? Ya... Pero en mi mente... En mi mentecita... ¿No? Sale mi nubecita... Mi nubecita... ¿No? Qué hermosa es... Eh... Qué cosa le gustará... Qué cosa... Ollará... Blablabla... Por aquí... Por allá... Entonces... Voy yo pensando... Maquinando... La mejor forma... De poder conquistarla... Yo no le revelo mis planes... Yo con ella hablo de música... Pero en mi mente voy pensando... Cómo conquistarla... Y justamente es el monólogo interior... Hablo conmigo mismo... ¿No? En mi mente... ¿No? ¿Ya? Muy bien... Sigamos... Características... De que bueno... Estos amigos... Tienen una vocación literaria sin límites... ¿Ya? O sea... Su imaginación vuela tanto... Que crean un sin límites... Huyen de la realidad y de la lógica... No les interesa el mundo... Lógico... Real... No les gusta estar parametrados... No les gusta estar parametrados... ¿Ya? Y su fuente de creación es el subconsciente... El mundo onírico... El mundo de los sueños... Entonces... Mucha gente que decía... Mira... Los surrealistas hablan bastante... De su... De su forma... Interna... De cómo piensan... ¿No? No se esconden nada... No son hipócritas... Son muy sinceros... Entonces... Están hablando de su... De su humanidad... Por lo tanto... El... El... El surrealismo... Está rehumanizando al ser humano... Ah... Qué bonito... Qué bonito... ¿No? Por eso ellos hablan de la escritura automática... Es decir... Lo primero que te venga a la mente... Escríbelo... No tienes por qué reprimirlo... No escondas nada... El surrealista es bien loco... ¿Ya? El surrealista se dice... Si en estos momentos... Por ejemplo... No le caes bien... Dicen... Oye... ¿Sabes qué amigo? Compadre... Flaca... No me caes bien... Me caes chinche... Por esto... Por esto... Por favor... Y chao... Ya... Se va... Así son los surrealistas... Son bien francos... Muy sinceros... Muy crudos... A veces... ¿No? ¿Ya? Bueno... Pues es parte de su naturaleza... Surrealista... ¿No? Y su humor es corrosivo... Y siempre apelan bastante... A la pasión erótica... Puedan haber... Ahí... Por ejemplo... Un hombre llamado Marcel Proust... Que escribe lo que el tiempo se llevó... No lo he puesto ahí... Pero es Marcel Proust... Proust... Que escribe una obra que se llama... Lo que el tiempo se llevó... Donde el autor nos cuenta... Ese mundo surrealista... En la que vive la clase... La clase alta... De Francia... De esa época... Ya... Sus... Lo que el tiempo se llevó... Es un conjunto de muchas novelas... Ya... Donde hablan sobre... Cómo vive la clase alta... Qué traumas tiene... Qué expectativas... Cómo mira el amor... Mucha gente en la clase alta... No cree en el amor... Cree en el dinero... Bueno... Es muy superficial... ¿No? Y Marcel Proust nos habla bastante... De cómo funciona... De cómo funciona... Esa tradición burguesa... ¿No? Del dinero... El interés... Las relaciones por interés... Etcétera... Muchas cosas más... Por eso de que Marcel Proust creó... Fue polémico en su momento... ¿Sí? Y bueno... Ellos... ¿Qué hacen los surrealistas? Crean... Poesías... Pero sin rima... ¿Ya? Sin... Sus versos... No tienen... No tienen una extensión definida... ¿Sí? Ya... Pero su poesía... Sí tiene un ritmo interior... ¿Correcto? Y con esto pasamos al... Existencialismo... ¿Cómo se estábamos acabando? ¿Ya? Profe... ¿Quiénes son los... Existencialistas? Bueno... Para empezar... Esta corriente... Chicos... Surge... Después de la Segunda Guerra Mundial... ¿Ya? Después... De la Segunda Guerra Mundial... Estamos hablando de mitad del siglo XX... Para adelante... ¿Ya? Aquí está... Después de la Segunda Guerra Mundial... ¿Y qué pasó? Chicos... Les pregunto... Cuando hay una guerra... Que te ha quitado a tu familia... A tus seres queridos... Tus amigos... Te enamorada... Te enamorado... Tu tóxico... ¿Qué sé yo? ¿Ya? ¿Cómo queda el hombre después de una guerra? ¿Cómo queda la sociedad? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo queda la sociedad? Devastado... Completamente devastado... ¿No? Devastado... ¿No? Hay pobreza... Hay hambre... Hay prostitución... Crisis... Hay derrota... ¿Sí? ¿No? Queda... Dañada... La sociedad queda mal... ¿No? Y también... Y también el mundo interno... El mundo interno del hombre queda pues sin esperanzas... ¿No? El mundo... Creen... La gente cree que ya no hay esperanza en el mundo... Cree que acá es el fin de todo el mundo... Ya... Entonces... Entonces... Frente... Ante ese desastre... Espiritual... También hay un desastre material... Y también hay un desastre espiritual... Hay un vacío... Mental... Psicológico... Espiritual... De ser humano... ¿Ya? Aparece justamente la filosofía existencialista... ¿No? Ahí... ¿Quién es el máximo representante de esa filosofía? Es el francés... Jean... Paul... Sartre... ¿Ya? Sí... Exacto... Exacto... Lenin... Todo queda en crisis... Hay una crisis material... Y hay una crisis espiritual... Hay una devastación material... Si queremos decirlo así... Hay una devastación... Una crisis... Espiritual... Y a esa... Crisis... Crisis llamada espiritual... Le llaman una crisis existencial... ¿Ya? El hombre no sabe a dónde llegar... ¿Por qué vive? ¿No? El hombre... El hombre cree que su vida es un absurdo... La sociedad misma es un absurdo... Chispa... Perdón... En la adolescencia se ve mucho eso... También... En la adolescencia se ve bastante eso... ¿Para qué vivo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy ojón? ¿Por qué soy narizón? ¿Por qué soy bocón? ¿Por qué soy guapo? ¿Por qué no soy guapo? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué mi amigo se ha visto de esta manera? ¿Y por qué me he visto de esta manera? ¿No? ¿Por qué vivo en esa sociedad? ¿Por qué tengo esta cantidad de dinero... Y no tengo otra cantidad de dinero? ¿Por qué de repente... ¿Cómo bien hoy? ¿Mañana cómo mal? Siempre está preguntándose al licencialista... ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Ya? Sí, exacto... Muy bien... José Valentín... Hay una crisis en lo material... Y en lo espiritual... Pero María Tegui... José Carlos María Tegui... El peruano... Se había adelantado a esto de acá... A lo espiritual... Hay un texto que se llama... El hombre y el mito... Deberían leerlo ustedes... Que son jóvenes... Es un artículo de dos páginas... Chiquito... ¿Ya? María Tegui... Cuando ocurrió... Ocurrió la Primera Guerra Mundial... 1914... 1917... María Tegui tuvo la oportunidad de viajar a Europa... Después de la Primera Guerra Mundial... Y se encontró con una... Con una Europa devastada... Destruida... Los europeos no... No tenían... No tenían... Su vida no tenía sentido... La sociedad no tenía sentido de la existencia... ¿Ya? Algo similar pasó después de la Segunda Guerra Mundial... María Tegui ya estaba muerto, por cierto... En la Segunda Guerra Mundial Martín no estaba allá... ¿Pero qué pasó? Había otro filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre... Y Sartre también se da cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial... Después de los grandes cataclismos mundiales... Hay una crisis espiritual... Lo material... Lo pueden recuperar seguramente en 10, 20, 30 años... 10 años... No lo sé... Depende de cómo avanza la sociedad... En 30 años lo pueden recuperar seguramente... O en 10 años... Pero lo espiritual dice que deja una cicatriz muy profunda... En toda la sociedad... Toda la sociedad queda marcado por esto... Por eso justamente... Dices que el mundo es un absurdo... ¿No? O sea... ¿Por qué vivimos? Si la vida es absurda... ¿Ya? Por eso de que muchas obras que se van a escribir en esta época... Van a... Van a... Demostrarnos de que... Lo transitorio que es la vida... Y esa desgarradora angustia... Frente a lo... A lo inhumano... Y a lo... Y a lo absurdo... ¿Ya? ¿No? El hombre se siente desgarrado... Angustiado... Frente a su existencia... ¿No? ¿Ya? Por otra parte... Las obras literarias que se escriban en esta época... Son obras que se proyectan... A la conciencia individual... ¿No? El hombre va a hablar de su propio yo... ¿Ya? Su yo va a hablar... En relación con el mundo... ¿Ya? ¿A qué texto me refiero? Al hombre y el mito de María Teguiguday... ¿Ya? Al hombre y el mito... ¿Ya? Ahora... Eh... Tenemos aquí... Tres representantes... Jean-Paul Sartre... Albert Camus... Y Germán Hess... ¿Ya? Sartre... En su obra La Náusea... ¿No? Nos cuenta... Que un hombre ya... De cincuenta o sesenta años... Que se ha jubilado... ¿No? Eh... Quiere investigar sobre el pasado medieval... ¿Ya? Pero cuando lo quiere hacer... Se enfrenta a una situación crítica... De no poder quizá investigar como quiere investigarlo... Entonces... Encuentra de que su vida es absurda investigando temas antiguos... ¿No? La Náusea de Sartre... Con esto ganó el premio Nobel... Ganó el premio Nobel... Y sin embargo a pesar de ganarle el Nobel... Lo rechazó... ¿No? Rechazó el premio Nobel con esa obra... Rechazó... Dijo... No, no, no... Hasta el premio Nobel es absurdo... Así que por lo tanto... No lo acepto... ¿No? Ya... Fue consecuente con su ideal... Con su ideal existencialista... Luego tenemos a otro gran hombre... Que fue Albert Camus... ¿No? Albert Camus... Escribe Albert Camus... ¿No? Camus se pronuncia... Una obra que se llama El extranjero... ¿Ya? Eh... En esta obra nos cuenta... ¿No? La vida de un hombre... Eh... En la Europa... Después de la guerra... ¿No? Donde... Mmm... Un hombre que vive... Una vida despreocupada... Una vida... En la que él tampoco entiende por qué vive... Pero solamente la vive de manera inerte... ¿Ya? Su enamorada... ¿No? Su novia le dice... ¿Sabes qué? Eh... ¿Qué te parece si nos casamos? ¿No? Y este... Y este hombre le responde... Bueno, está bien... No hay ningún problema... ¿No? Y la enamorada... Lo queda mirando... Y le dice... ¿Pero cómo? ¿No te emociona saber que nos vamos a casar? No sé... Me da igual... ¿Pero cómo es que te da igual? Le replica la novia... ¿Por qué te da igual? Bueno, me da igual porque no te amo... Le dice... ¿No? Me da igual... Si nos casamos... Pero ya que tú quieres... Nos casamos... Le dice... ¿No? O sea... Muy frío... ¿No? El tiempo muy frío... Como muy despreocupado de su vida... Muy despreocupado de las cosas... Entre comillas normales... De la sociedad... ¿No? De casarse... ¿No? Entonces... La enamorada le dice... Bueno... Pues este... Entonces nos casamos... Y la enamorada se queda feliz... ¿No? A veces me gusta esa inocencia tuya... Le dice... ¿No? Pero bueno... Es una forma de... Una forma de entender el amor... Que para mí... Personalmente es muy extraño... ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? Este hombre... Sale... Pues no... Sale a caminar... Y se encuentra con un amigo... ¿No? Un amigo... Eh... Y... Bueno... Este amigo... Es... Eh... Abordado por un árabe... Un árabe... Que al parecer... Pareciera que tiene la apariencia de un proxeneta... O sea... Un hombre que se dedica a prostituir... Señorita... Mujeres... ¿No? ¿Ya? ¿Y qué ocurre de que... Discute con el amigo... ¿No? Del protagonista... Luego de la discusión... El protagonista... Este hombre... ¿No? Llamado extranjero... Va hacia... Busca al árabe... Busca a las personas que... Querían problemas... ¿No? Y mata a uno de ellos... ¿No? Mata... Y ahí termina la obra... ¿No? Y la obra como se dan cuenta... Tiene algo absurdo... ¿No? Algo muy absurdo... ¿No? La existencia del ser humano... ¿Sí? Eso es lo que habla el extranjero... Y luego tenemos una obrita más... De Herman Hesse... Herman Hesse... Nos cuenta la vida de un hombre... Que está cansado de vivir... En una sociedad... Capitalista... ¿No? Es un hombre que... Es una novela que habla solamente de un hombre... De un hombre... Y cómo miran diferentes personas... Persona 1... Persona 2... Persona 3... Cómo están mirando... A ese hombre... ¿No? Y también habla del mismo protagonista... ¿Qué es lo que piensa él de sí mismo? ¿No? Él está acá... Él quisiera vivir... En las estepas... De los bosques... Como un lobo... De manera solitaria... Porque la gente es muy repulsiva... Es muy malvada... Muy fría... Muy fría en la sociedad... Estando en la naturaleza... Estaría mucho mejor... Caminando entre lobos... O caminando de manera solitaria... Por las estepas... Viendo la naturaleza... Los ríos... Las montañas... Los mares... Y es lo que... Lo que este personaje... Este protagonista... Busca en la novela... De Lobo Estepario... ¿No? Exalta bastante... El yo personal... El... El superhombre... Si queremos decirlo así... ¿Ya? Por esa razón... Se le confundió... Se le confundió en su momento... Con el régimen nazi... ¿Ya? Se le confundió con el régimen... Con el... Con los nazis... Se le confundió en su momento... Pero él... 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 No tenía ningún acercamiento... Con los nazis... ¿Ya? No... No tenía ningún acercamiento... Que creció en una Alemania nazi... Sí... Pero él no tenía ninguna simpatía... Por la Alemania nazi... ¿Ya? Eso chicos... Vamos a ver ahora... Un poquito acá... ¿Pueden ver la pizarrita? ¿O no la ven la pizarrita? ¿Me dicen si sí o no? Vamos a compartir pantalla... Sí, 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 ¿no? Listo... Vamos a ver acá... Ya... Vamos a ver... Un último tema... Que es la generación perdida... La generación perdida... La generación perdida... ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial... De la Primera... Perdón... Después de la Primera Guerra Mundial... ¿Ya chicos? Después de la Primera Guerra Mundial... Surge esta generación... ¿Ya? Ellos conversaron bastante... Con los surrealistas... Conversaron bastante... Con otras... Vanguardias... ¿Ya? Ahí surge pues... Un representante como es... Ernest... Hemingway... Ernest Hemingway... ¿Y quién fue Ernest Hemingway? Él fue un reportero norteamericano... ¿Ya? Él fue parte de los Estados... Un estadounidense... ¿Qué tal? Acá... Él fue un reportero norteamericano... Estados Unidos... ¿Ya? Fue reportero... Fue enfermero... En la Cruz Roja Internacional... En la Primera Guerra Mundial... ¿Ya? Él... Él vivió en sí... Las dos guerras mundiales... ¿Ya? Pero... La primera es importante... ¿Por qué? Porque... En la Primera Guerra Mundial... También fue... No solamente fue enfermero... Eso también fue combatiente... En la Primera Guerra Mundial... ¿Ya? Cuentan de que... Hemingway... Para salvar a sus compañeros de armas... Sale de la trinchera... ¿No? Muy valiente... Muy valentonado... Salva a uno... Salva a dos... Salva a tres... Están... Están resistiendo en una trinchera... Contra los alemanes... Y en eso... Cuando sale para rescatar a un amigo... Una ráfaga... Pues de metralla... Esa metralla es antigua... Le barre todo el pecho... ¿No? Todo el pecho... Entonces... Hemingway... Queda... Muy mal... Muy mal herido... ¿No? Muy mal herido... Pero sobrevive... ¿No? Luego de esto... Este loco... No conforme con esto... Se va a cazar leones... ¿No? Se va a cazar leones al África... ¿No? Y este loco... A ver... ¿Puedes mencionar... En orden... El cuadro del comienzo... Los nombres... Que pertenecen... Al paso de la literatura... En los tiempos... Ah ya... Sí, sí... No problema... Te dejo después... Si gustan esto... Acá... ¿Te refieres a este cuadrito? Nicole... ¿Qué hacen mostrando? Sí... Ah ya... Sí... No problema... No problema... Ya... Entonces... ¿Qué pasa con Hemingway? Hemingway... Eh... Eh... Sobrevive a esa... Hemingway... Y se va al África... ¿No? A cazar leones... ¿No? Era un explorador... Era un explorador... Eh... Empedernido... Un explorador muy empedernido... Eh... Le gustaba bastante cazar... ¿No? Cazar... Y también era un gran bebedor... Le gustaba tomar... Pucha... Ese tipo... Luego de cazar... Se va a París... París... Estar reunido... Pues ¿No? Con todos sus amigos ahí... ¿No? En las cantinas... Y había acabado la Primera Guerra Mundial... Y había muchos... Muchos escritores norteamericanos... ¿Ya? Está por ejemplo ahí... Eh... Scott... Frizz... 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 ¿No? Eh... Que escribe... El Gran Gatsby... El Gran Gatsby... Que incluso hay una película... Por Leonardo DiCaprio... ¿Verdad? ¿Ya? Eh... Escriben pues... Eh... Novelas... Novelas... Eh... 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 De esa época... ¿No? Ya... Escriben sobre... Escriben sobre temas policiales... Escriben sobre... Escriben sobre... Vamos a ver acá arriba... Escriben sobre... Escriben por ejemplo sobre... La cacería... ¿No? Y entre otras cosas más... O sea... Son tipos... Son tipos muy geniales... Que escriben sobre... Muchas cosas... ¿No? Sobre diferentes temas... Eh... Por ejemplo... Eh... Escriben sobre cacería... Sobre... Eh... De beber... Tomar... Escriben sobre... Sobre bares... Murdeles... Son tipos que... Están en otra... En otra nota... Están en otro plan... En otro rollo... Entonces... Eh... Lo que van a hacer estos amigos... Eh... Básicamente es... Eh... Tratar... ¿No? De subvertir el mundo a su manera... Subvertir el mundo a su manera... No... No quizás sea la mejor manera de subvertir un... Un mundo... Pero ellos están... Están en ese rollo... En ese cantar... ¿No? En ese cantar... Pero bueno... ¿Qué... ¿Qué es lo que pasa con estos amigos? Los amigos... Los amigos... Fundamentalmente... Ciertos días están tomando... ¿Ya? Ciertos días están tomando... ¿No? Están tomando... Y... En eso... Una de las amigas de Hemingway le dice... Oye, Hemingway... Ustedes son unos borrachos... Perdidos... ¿No? Ustedes son una generación perdida... ¿No? Por lo tanto... A partir de ahí... Es que Hemingway... Coge estas palabras de su amiga... Y lo deja... Obviamente... Como la generación perdida... ¿Por sí? ¿Ya? ¿Qué más? La obra más significativa de Hemingway... ¿Cuál es? Es el viejo y el mar... ¿No? El viejo y el mar... Donde vamos a ver ahí... Que... Voy a... Voy a quitar esto de acá... De la diapositiva... Para poder... Un poquito... Explicarles mejor... Esto... Ya... Listo... Ya... Escribe un poquito... De la generación perdida... Hemingway... Porque... Lo que le interesa a él... Es un poco... Representar ese mundo caótico... Después de la segunda guerra... De pronto... De la primera guerra mundial... Salían de un caos... Y lo que le interesaba a Hemingway... Era... Expresar eso... ¿No? Él escribe una obra... Que se llama París... Era una fiesta... Una obra que se llama París... Era una fiesta... Porque... En París se reunían... Todos los... Todos los escritores... Y tomaban... Bebían... Eh... Bueno... Se perdían... En grandes borracheras... En grandes arturas literarias... ¿No? Y así terminaban... Pues... Esa generación perdida... En grandes borracheras... Luego tiene una obra significativa... Que escribe... Que es El Viejo y el Mar... Seguramente han escuchado... El Viejo y el Mar... Que es una de sus mejores obras... Con la que incluso ganó... El premio Nobel... ¿No? El premio Nobel en literatura... Es muy conocida... Conocida... Sí... Es la más conocida de todas... ¿No? Recordemos que... En... En esa... En esa novelita... De El Viejo y el Mar... Hoy vamos a la pantalla... Para que puedan ver... Voy a explicarlo con la pizarrita... ¿Dónde está? Con la pizarrita... Le voy a explicar... ¿Dónde estamos? Pizarrita acá... ¿No? En la obra... El Viejo y el Mar... De Ernest Hemingway... Vamos a ver ahí... Al... Al protagonista... ¿No? También la pizarrita... ¿No? La pizarrita... Vamos a ver ahí... Un protagonista... Un viejo... Llamado Santiago... ¿No? Un viejo llamado Santiago... ¿No? Santiago que es el protagonista... De esta novela... Es el protagonista... Es el viejo... Él es el viejo... Eh... Que lleva más o menos... Unos... Ochenta y cuatro días... Sin pescar nada... ¿No? Y... Decían... Estoy salado... Ahí viene la frase... Estoy salado... O sea... Está con mala suerte... Sí... Milagros... Parece... Era una fiesta... Es una autobiografía de Hemingway... Porque él también era un... Era... Disculpen la palabra... Era un borracho... Era un bohemio... ¿No? Todos sus amigos... Escritores eran bohemios... Les gustaba tomar... Tomar... Tomar y tomar... ¿Ya? Tomar... Tomar y tomar... Por ejemplo... ¿Quiénes son sus amigos? Vamos a ver de paso la separatita... ¿Ya? Vamos a desarrollar la separata... Para que vean quiénes eran los amigos de Ernest Hemingway... ¿Dónde está la separata? Aquí está... ¿No? ¿No? Acá por ejemplo tenemos... ¿Dónde está? Acá... La generación perdida... Lo tenemos acá... No sé si queremos ver esto... Acá... ¿No? Ahí están los amigos de Ernest Hemingway... ¿No? Ezra Pond... Scott Fitzgerald... William Faulkner... Su amigo también... Y John Stamig... Eran miembros de esa generación perdida... Son grandes escritores... Que pertenecen a la generación perdida... ¿Ya? Eran los amigos de Ernest Hemingway... Por lo tanto... Aquí la respuesta... ¿Quién es Walt Whitman? ¿Alguien me puede decir... ¿Quién es Walt Whitman? Walt Whitman es un poeta romántico... De... Norteamericano... ¿Ya? ¿Ya? Él es un poeta romántico... Pertenece al romanticismo del siglo XIX... Más o menos... Vivió hasta el siglo XX... Pero... 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 Ellos... Todos estos escritores... Ya habían roto... Ya habían roto ya con el romanticismo... ¿Ya? La verdad es un poeta... Walt Whitman... Es un poeta romántico... ¿Ya? Había... Estos amigos... Es Ropón... Filgeras... Faulkner... Y Steinberg... Habían roto ya con el romanticismo... ¿Ya? Todos ellos son amigos de Hemingway... ¿Ya? Cuando todos ellos se lanzaban unas trancasas... Unas borracheras... Terminaban... Arrastrándose por la escalera... Pues no va... Vomitando por ahí... Parece ser un caos... ¿Ya? Era un caos... París... Muy bien... Sigamos... Entonces... En el viejo y el mar... En el viejo y el mar... Vamos a ver pues... Que Santiago... Llevaba días sin... Sin pescar... Y él decía que estaba asalado... ¿No? Estaba asalado... Tenía mala suerte... Así que cierto día... Decide... Pues probar suerte... ¿Ya? Manolín... Que era un amigo suyo... Era un niño... Manolín... No... No se refiere a tu mano hijo... Ya se refiere a Manolín... Un niño... Un adolescente... ¿Ya? Un adolescente... Le dice... Bueno... Pero no pierdas esperanzas... Tú puedes... ¿No? Y entonces Santiago se arma de valor... Y sale al mar... ¿No? Sale al mar... Está... Está probando suerte... Tratando de pescar... Pescar... Y en eso el anzuelo... ¡Pah! Es atrapado por un pez... Al parecer muy enorme... Un pez espada... Pero un pez espada... Tamaño familiar... Re contraenorme... Pues que él jamás pensó... Y durante tres días... Y tres noches... Santiago... El viejo... Está luchando contra el pez... Incluso cuando está... Está tratando de dormir... Está dormido en la balsa... ¿No? Se amarra con el nylon... Con esa... Con esa malla... ¿No? El nylon... Se ha dado vueltas en la mano... Para que el pez no... Para que el pez no pueda... Pues escaparse... ¿No? Y duerme así... Abrazado con el nylon... ¿No? Amarra... Y le jala todo el bote... ¿No? Cuando se despierta... Tiene que seguir... Luchando contra el pez... Y tú sabes que el nylon... Te corta la mano... Te corta la carne... ¿No? Imagínate... Para poder... Curar esas heridas... El viejo... Cada cierto tiempo... Mete su mano... En una... En un balde con sal... Imagínate meterle sal... A la herida... Pucha... Que es terrible... ¿Alguna vez se lo has probado? ¿Alguna vez? Pucha... Que es terrible... Sí, pero... Coge sal... ¿No? Hasta que cuando el viejo... Ya está llegando... Pues ya... A la orilla... A la costa... ¿No? El viejo se queda... Pues ya está completamente cansado... Agotado... Ya no puede más... ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? En una de esas... El viejo... Jala con toda su fuerza... ¿No? Jala con toda su fuerza... Y logra capturar al pez... Logra sacarlo... ¿No? Y se queda... Se queda en medio del mar... Rodeado por un conjunto de tiburones... Y los tiburones... Pues... Están queriendo... Rebarse la presa... El pez... Y el viejo tiene que luchar... Contra los tiburones... En medio del mar... ¿No? ¿No? Porque también amenazan con tirar... Tumbarle la barca... Entonces el hombre se enfrenta a la naturaleza... Se enfrenta... Y... Pero al finalmente sale victorioso... Porque llega a las orillas del mar... La gente lo rescata... ¿No? Pero Santiago... El viejo dice... No... No... Mi... 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 No... Mi presa... No... Está dañada... Por lo tanto no he pescado nada... La gente no me va a creer... Pero Mandolin le dice... No... Mira... Toda la gente... Toda la gente se está halagando... ¿No? La gente se da cuenta de que sí has pescado... De que no eres salado... De que sí has podido lograr capturar... ¿No? Entonces justamente ahí... Se ve... Pues... El tema es el hombre que se enfrenta a la naturaleza... O el hombre que sale victorioso... A pesar del peligro sale victorioso... ¿Sí? Entonces... Ese es un poco el hombre que se enfrenta a las fuerzas incontroladas de la naturaleza... El hombre sale victorioso... ¿Sí? Es muy importante por eso esta novelita... De El viejo y el mar... De Ernest Hemingway... ¿No? ¿Ya? Muy bien... Tenemos a otro... No hemos visto a un escritor que es importante abordarlo... Se llama... Me parece que es el expresionismo... Llamado el famoso Frank Kafka... ¿No? Frank Kafka... Que a veces nos olvidamos de Franz... ¿Lo pueden ver a Franz, no? ¿Ya? Ahí tenemos a Franz Kafka... Nos hemos olvidado de él... ¿Ya? El expresionismo que es una corriente jóvenes de que le interesa la propia sensibilidad del escritor... ¿Ya? La propia sensibilidad del escritor... ¿Qué nos dice el expresionismo? Revela las sensaciones internas jóvenes del escritor... De los personajes de una obra literaria... ¿Ya? Y también las impresiones que se recibe del exterior... ¿Ya? Expresa la pasión íntima de los personajes... Representantes... Jane Jovis... El Ulises... El Ulises es una obra bien curiosa, jóvenes... Porque... No tiene signos de puntuación... ¿Ya? Solamente tiene un punto final y nada más... Tiene un punto final... Es la única obra literaria que se ha escrito... Que solamente tiene como... Como... Como único signo de ortográfico... Un punto... ¡Ay, chispas! No se ve... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a tener cuidado acá... Ya... Ahora sí se ve, ¿no? Se ve ahora sí... La... El PowerPoint... Se ve el PowerPoint... Se ve el PowerPoint... Ya... El Ulises de Jane Jovis... Es la única obra literaria, jóvenes... Cuyo único signo de ortográfico... Es un punto final... Nada más... No hay comas... No hay paréntesis... No hay nada... Solamente tiene un punto final... No respetas al signo de puntuación... ¿Ya? Y es el Ulises... Y si algún día te preguntan... ¿Cuál es la única obra literaria... Que se ha escrito en el mundo que... Cuyo único signo de ortográfico... Sea un punto final... El Ulises de Jane Jovis... Y eso... Surge pues en la vanguardia... ¿Ya? En una de las vanguardias que es el expresionismo... ¿Correcto? ¿De qué país? Irlanda... ¿Ya? Tiene otra obra que se llama... Dublineses... Que habla sobre... Las personas que viven en Dublín... En... Dublín es como si fuese Lima... Algo así... Dublineses... Tradiciones y costumbres de la burguesía... En Dublín... ¿Ya? Y tenemos a otro hombre llamado Franz Kafka... ¿No? Franz Kafka de Checoslovaquia... Que escribe una obra llamada... La Metamorfosis... Es la mejor obra... De Kafka por cierto... Ya es la mejor obra de Kafka... ¿Dónde nos narra? Pues... Eh... Nos cuenta la vida de un hombre llamado Gregorio Samsa... Gregorio Samsa... Y Gregorio Samsa es un empleado... Es un empleado que trabaja para una empresa... Y muy importante... Que vende paños... Que trabaja para una empresa... Cierto día este Gregorio Samsa amanece... Convertido en un insecto gigante... ¿Ya? Y él no quería salir de su cuarto... Porque estaban... Se veía pues extraño... Decía... Bueno... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Yo qué soy? ¿No? Se ve... Pero... Pero como no iba al trabajo... Su mismo jefe va a buscarlo... ¿No? Toca la puerta de su casa... Entra... Toca la puerta de su cuarto... Dice... Oye ya... ¿Vas a ir a trabajar? ¿Sí o no? O te despido... Gregorio Samsa... Se da cuenta de que afuera está su jefe... Y su familia le está diciendo... Que vaya a trabajar... ¿No? Vive una familia pobre... Tiene que trabajar... Entonces... Como él es un insecto gigante... ¿Un insecto habla o no habla? No habla pues... ¿No? Pero... Pero como es un insecto... Trata de... De... Articular algunas palabras... Con su voz de insecto... Y le dice que... Ya... Que va a ir un ratito... Solamente que se va a cambiar... El patrón... O el... O el... O su jefe... Se asusta por la voz que... Emite Gregorio Samsa... Y se va pues... Ya está bien... Te esperamos en el trabajo... Y se va... ¿No? Gregorio Samsa... Cuando sale de su casa... Su gente lo... Lo ve convertido en un insecto gigante... Y se asusta de él... ¿No? Entonces Gregorio... A partir de ahí... Empieza a vivir comiendo basura... Eh... Sale un líquido viscoso de su cuerpo... ¿No? Su hermana... Llamada Grete... ¿No? Su hermana llamada Grete... De Gregorio... Lo atiende... No lo asiste... Pero también cierto día... Se cansa... Y le dice... Y le dice el papá de Gregorio Samsa... Papá... Ya estamos cansados de ese bicho gigante... Hay que... Hay que botarlo de la casa... ¿No? Entonces ahí... Gregorio... Escuchó esa conversación entre Grete y su papá... Y se siente decepcionado... Decepcionado... La única persona que le entendía era Grete... Pero al ya no entenderle... Se siente decepcionado... ¿No? Se siente decepcionado... Y bueno... Este... No es... Sabe de que su vida no tiene sentido... Cierto día... Gregorio... Cuando está... Caminando por la casa... ¿No? Sale... Sale del cuarto... Porque escucha una... Una melodía de violín muy hermosa... Sale a la sala... Para escuchar la melodía... Y se da cuenta que toda su familia está reunida ahí... Escuchando la melodía del violín... Toda la familia huye de espavoría... Un insecto gigante... Un monstruo... Y sale... La gente se va por aquí... Por allá... Su papá coge... Coge una manzana... Y se la lanza... ¿No? Y le rompe el caparazón... Y le hace una herida... Pues... Interna... Entonces... Gregorio Sámez se va a su cuarto... Se va a su cuarto... Triste... ¿No? Y muere... Pues producto... Esa herida... ¿No? Obviamente... Al final... De sus días... La única persona que repara... Y se compadece de... De él... Es la empleada... La empleada amargada... Que dice... Pobre hombre... ¿No? Ha muerto... Convertido en un insecto... Si es el de algo... Algo... Algo de piedad... Pero bueno... Ahí acaba la obra de la metamorfosis... Entonces... ¿Qué nos... ¿Qué nos... ¿Qué nos hace... A la clase... Disculpa... La clase... ¿No? La evaluación... Ya chicos... Muy bien... ¿Qué es la hora? Sí... 9.45... Van a dar su examencito... Ya... Hasta aquí los dejo chicos... Gracias por su atención... Van a dar su evaluación... Ya chicos... Cuídense mucho... Permiso con ustedes... Ya... Ya... Pasamos a dar nuestra evaluación... ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora?